Mentira Quiero más mentirte amor Solamente encontré En ese precio de volverme Mentira Vendida Moralidad que me intoxica Mentira Escondida Traje lo que mi corazón Olvida Mentira Las tentaciones destructivas Mentira Medida No quiero más mentir De amor Solamente encontré En ese precio de volverte Mi corazón Siempre la verdad Mi corazón Late por ti Dentro de mi Y busco siempre la verdad Nunca se puede Nunca se puede De la ley en la voz De su líder Beto Cuevas Cristian Riquelme ¿Qué te pareció Beto? Yo ya estoy sufriendo En este grupo porque el nivel Mostrado solamente con dos participantes Es alto Este grupo está extraordinario Beto Cuevas La fonética La forma como habla El Beto Cuevas Como se expone Es Beto Cuevas Como Como Roquea a su manera Mira te fijas Pero tiene esta La hablaban otro día Este misterio está también Yo una cosa Tengo un punto en el Mico Perdón 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 Beto Cuevas Corazón Siento que un poco más abierto Oh Se ríen los dos jurados Me estoy cantando Que quiero tratar de ejemplificárselo Y me sale pésimo Porque no sé cantar Pero corazón Es más abierto Sentí que no era tan cerrado Bien Muy bien logrado Beto Cuevas Felicitaciones también A ver Hay características Muy semejantes Al Beto La colocación de la voz La fineza De los melismas Del Beto El vibrato Y el aire Que él pone En cada canción Es muy particular Y tú te aproximas Muchísimo Pero hay otra característica Que es tremenda En Beto Cuevas Beto es Perfecto Cantando Y creo que hoy día Hubo un par de desafinaciones En un momento Hay que estudiar eso Un par de cositas Entonces ahí A tener en consideración Un querido Beto Cuevas Y nos queda escuchar entonces A Miriam Hernández Buenas noches Beto Buenas noches Miriam Gusto de verte nuevamente Yo creo que El color de tu voz Al cantar y al hablar Es demasiado Parecido a Beto A mi hoy Lo que más me faltó En realidad Fue como actitud Creo que la empezaste a dar Como a la segunda parte De la canción Ya casi al final Cuando hiciste esa Esa nota E Ahí apoyaste bien El diafragma Y pudiste dar Eso hay que darle un poquito Más en el coro Para que se sienta que Que crece ahí la canción Pero muy bien Apoyar ese diafragma Entonces querido Beto Cuevas Y esperar entonces También el veredicto De nuestro jurado Ahí atrás del escenario Junto a tus compañeros